Buenos días, Ramón. Hola, Antonio, ¿qué tal? Oye, como sabes, hemos venido a hacer el seguimiento de la certificación de producto de los cables eléctricos certificados. En esta planta tenéis dos productos certificados de dos comités. Sí, bueno, como sabes, nosotros somos vocales del comité 42 y como comité del 75. Está bien que me lo recuerdes porque el comité 42 es único, como todos los comités técnicos de certificación, son comités que tienen su composición equilibrada para tomar las decisiones de forma independiente y en ellos se desarrollan los esquemas de certificación para cada uno de los productos o cables eléctricos en nuestro caso. Bueno, como sabes, nosotros ya colaboramos con AENOR desde hace más de 20 años. Sí, hace más de 20 años. Estamos en los dos comités, como te he comentado. Y luego también nosotros lo que tenemos de esto es que tenemos un seguimiento de nuestro sistema de gestión, de nuestra calidad del producto y, hombre, sí que es verdad que nos garantiza que el producto va a ser duradero durante toda la vida útil. Yolanda, pues como bien sabes, desde hace 25 años, CEIS realiza ensayos para los procesos de certificación de productos de cables de tres tipos, ensayos eléctricos, ensayos mecánicos y aquí te puedo enseñar el lugar donde hacemos ensayos de prestaciones frente al fuego. Para nosotros, AENOR es fundamental contar con un socio estratégico como CEIS que hace los ensayos que nos ayudan luego a certificar productos con marca N y que le aseguran al usuario que cuando tiene un producto con marca N, cuando adquiere un producto con marca N, no va a tener sorpresas. ¿Qué productos tenéis certificados con la marca N y AENOR? Nosotros tenemos certificados los productos de los cables de baja tensión, de media tensión hasta 30 kilovoltios y entre las nuestras grandes principales clientes son las compañías eléctricas, el mercado general. Y luego, mira, ahora mismo tenemos más o menos unas 20 familias de cable certificadas con la marca AENOR-N. ¿Y por qué confiáis en una empresa como Prismian? ¿Por qué confía en la marca N y AENOR? ¿Por qué se somete voluntariamente a una certificación tan exigente? Bueno, la marca AENOR-N es un sello de calidad que nosotros incorporando nuestro producto contamos la garantía al mercado de que ese producto está garantizado en cuanto a que cumple todos los requisitos de las normas. ¿Facilita la marca N vuestra presencia en el mercado? Sí, por supuesto. La marca N, al final, como hemos dicho, es un sello de garantía. Nos facilita porque nosotros, la marca, lo que nos hace es verificar nuestro sistema de calidad, nuestro sistema de seguridad y también de medio ambiente y garantiza que el producto cumple con todas las normas. ¿Entonces, os ha abierto alguna puerta? Sí, por supuesto. O sea, las puertas que nos están abriendo, nosotros ahora mismo estamos entrando en parques eólicos y en parques solares con los cables certificados con la marca N. Es un requisito de cliente. Gracias. 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 Gracias.